¡Aaaaaaah! ¡Órale, discreto! ¡Apúrale! Bueno, yo solo empiezo, ¿ok? Y dice... ¡Sal, perra loca! ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Purrucuchuco! 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 ¡Que mamá chino! 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 ¡En Televisa! ¡Que mamá chino! ¡Luva! 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 ¡Luuuuh. ¡Lua! ¡Luva! ¡Lua! ¡Luva! 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 ¡Todos los de la ensalada! El burro y la cuarta! El de las dos, tres, ganado. Pajo el que se requea. El huevo con la gata. Los malditos y su baile. ¡Luz del grupo de Fernando! Y el monjetón, él es un mariposón ¿Qué le pasó a Pulvercito? Quiere llorar, quiere llorar Y el monjetón, él es un mariposón ¿Y qué le pasó a Pulvercito? Quiere llorar, quiere llorar Y a la huicha no le digo Pluto Pero porque él es un Pluto, ¿no? Que al jurado, mi respeto Pluto Es sobre sus saladas Pluto Todos los de la salada Pluto El burro y la parca Pluto Él es el salado Pluto El burro y la gente rey El burro y la garza Los maripos y sus aires Los de ellos con el rango Y el monjetón Él es un mariposón ¿Y qué le pasó a Pulvercito? Quiere llorar, quiere llorar Y el monjetón Él es un mariposón ¿Y qué le pasó a Pulvercito? Quiere llorar, quiere llorar ¡Luta! ¡Vamos! ¡Luta! 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 Todos los de televisión son Todos los de televisión son ¡Luta! Todos son unos ¡Luta! Tiene la gravedad al jurado Ustedes sí son Pero que si bien más chines, muchachos ¡Luta! 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 Y dice ¡Luta! 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 ¿Qué pasó, príncipe? Oye, o hablas tú o hablo yo Tenemos que microfonearnos Ok, ya está bien Mira, príncipe A ti yo no te puse en la canción A 20 a todos los de Televisa Menos pues al príncipe de Televisa, ¿verdad? Pero yo te quiero hacer una pregunta, muchacho A ver, hazme una pregunta Que yo sepa A ti te encanta la pizza, ¿verdad? Sí Yo aprovecho las promociones Me gustan mucho Las diferentes estilos de pizza Bueno, mira Imagínate que yo a ti te traigo La pizza que a ti más te gusta Con extra queso Con salami Con tocino, muchachos Como más te gusta Y yo te la regalo Te pregunto ¿Te la comes toda? ¡Claro! ¡Échale discreto, Pluto! ¡Pluta! 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 Muy divertidos ustedes ¡Pluta! ¡Pluta! ¡Échense los hijos ya, hombre! Muy chistosos ustedes también Ni modo Así era la rutina ¿Qué pasó? Pues se me está saliendo toda la emoción a mí, muchacho Ya más tranquila Espérame La traes chueca La lengua La lengua ¿Y tú, muchachos? ¿Cómo estás? Sí, qué bueno Ya te extrañaba, eh Ahí trae el micrófono Ahí te va el tuyo Ándale Gracias Por fin Es que sabes que el perro Guarumo se lo llevó Se lo llevó Sí, pero ya Ya está lista para su calificación Sí, espérate Primero Quiero agradecerle Al Gato Inoxe, muchacho No le agradezco No le agradezcas nada ¿Cómo no? Porque los Gato Inoxe también son plutos, ¿verdad? Pero me caen bien Y además los quiero invitar a la Expo Inoxe Que es para 15 años En Casino Conorneal Este domingo 14 de marzo, ¿verdad? Desde el mediodía hasta las 7 de la tarde La entrada gratis Gratis, ¿verdad? Y también Este domingo Aquí en la casa En el circo de Oscar Burgos La ensalada de chistes, muchachos Para que me vengan a ver No me veo tan buena los domingos ¿Verdad? Así que pues ahorita saboreense Porque el domingo no me veo tan chida Sí, el domingo está así, planilla Ando bien miada, bien gediombra Ay Deja tú, el vato que trae ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién, muchachos? Pues siempre llega la perra loca Con un batillo ahí Con un pelancillo Con un medio pelucas Sí, sí Pero se le quiere al vato No, es que este vato Este, entra gratis a todas partes ¿Por qué? Por las entradotas que trae En la frente, muchachos Muy bien Ahora sí Calificaciones Simón A ver, sepí Ocho Viejo miado No Pablo Marmol ¿Qué no viste que se me andaba saliendo todo Y me pones ocho, muchachos? Ocho Viejo miado también Recta Seis Pues es que sí Son plutos Ese Me hace que sí, muchachos Si no le gustó lo que enseñé A ver el patito Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya bájate, ya bájate Tranquilo Ya tranquilo Ya tranquilo Ya tranquilo Vente para acá, perra Vente para acá ¿Cómo te podemos apoyar? Pues este Comprate un brasier más grande Sí, ándale Comprate un brasier más grande Y este Ah, gracias al grupo discreto Que también son hijos Muy bien, muchachos Ah, enviando ¿Cómo le ponen, muchachos? No las llevo al monitor Voces, espacio, perra Ah, el ochenta y siete Cero ochenta y siete Muy bien ¿Y te pido un favor? Sí ¡Rúmbale! ¡Rúmbale!